Amén. Amén. A ver, otra vez. Sí, ya, como que te vas despegando, pero el eterno tiene buen humor, religiosos. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio Roy de la Queguila, Gozo y Paz, en Tecoacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar los sitios en internet, www.gozoipaz.mx. Y el canal de YouTube, Shalom132. En estos sitios de internet, usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Todo el material es absolutamente gratis. Vamos a ver la Haftarah de la Parashah que se dio en la mañana. Bendito es el nombre de Yahweh. La Haftarah, Jukat, Jukat, Estatuto, Decreto. La Parashah ya se ministró y está filmada en el canal de YouTube, Shalom132, hace un año. Y el audio está en la página Gozo y Paz.mx. La Parashah va de... Vamos a ver la Haftarah. Vamos a afocarnos a la Haftarah. Haftarah. Vamos a ver el libro de jueces. El libro de jueces. En el capítulo 11. Vamos para allá. Jueces 11. Bendito es Yahshua Mashiach. Jueces 11. Iftah es el nombre original, por así decirlo, del que se llama Jefté, aquí en las traducciones. Pero nosotros nos basamos a decir Jefté porque la mayoría de los amados Sahin tienen su Tanaj así. Y si decimos otros nombres, vamos a hacer confusión. Entonces, se va a leer el... Antes de que leamos, amados Sahin, déjenme darles un pequeño resumen. Ustedes pueden anotar, si son tan amables, vamos a anotar esto. Entre la Parashah, por así decirlo, y la Haftarah pasan 300 años. Hay 300 años de diferencia. O de distancia, o de tiempo, en el tiempo. De los sucesos de la Parashah, de hoy, y de la Haftarah, en el libro de los jueces. Ahora. Había un rey, Emorita. Sihón. Y por así decirlo, tenía que haber un entrenamiento bélico entre Israel. Había un entrenamiento como un... Un entrenamiento como una provocación entre Israel y este rey, Emorita, Sihón. Este rey había conquistado la región de Hezbón y su periferia, lo que era Amón y lo que es Moaz hasta el día de hoy. Todo esto es al este del río Jordán. Ahora. Ahora. Vamos a poner un punto y aparte. En la Haftarah, en Jueces, capítulo 11. Los amoritas reclaman la devolución de ese lugar. De esta región, es decir, la región que ya les acabo de dictar. Y fue tomada por Israel, pero no es que Israel sea un ladrón, no. Sino le pertenece. Y fue tomada por Israel de mano de los Emoritas. Ahora vamos a poner otro punto y aparte. ¿Sí? Ahora. Jefté, Jefté. era un guerrero, era un guerrero, era un guerrero, que aceptó la misión de defender al pueblo de Israel. ¿Vamos bien? En momentos difíciles. Pueden poner punto y coma. Y lo logró gracias a Elohim. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora. Esto que voy a decirles es muy importante. No anoten ahorita, por favor. Nada más véanme tantito. Miren. Y ahorita lo van a anotar. Cada varón que levanta el Eterno, o cada mujer que levanta el Eterno para algún propósito, o sea, cada líder, tiene virtudes y tiene defectos. No anoten. Tiene virtudes y tiene defectos. Todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos como llamados o escogidos de Yahweh para liderear. Pero lo que cuenta es que Yahweh esté con nosotros. Ahora anótenlo, por favor. Tú fuiste llamado para Jalel. Tienes virtudes y defectos. Yo fui llamado para Ruef. Tengo virtudes y defectos. Todos tenemos virtudes y defectos. Todos. Pero que no cometamos pecado. Es otra cosa. Entonces, todos tenemos virtudes y defectos. Lo importante es que Yahweh esté con nosotros. Es decir, que contemos con su bendita ayuda. Y entonces, así, todo se resuelve. Todo. Cosas bien difíciles, amados Sahim. Cosas bien difíciles. Pero si nosotros clamamos a Yahweh en Kedushah, el Eterno nos oye no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Es decir, que con nuestras virtudes. ¿De qué sirven nuestras virtudes si no es para bendecir al pueblo? O sea, las virtudes las tenemos porque Yahweh es bueno. ¿De acuerdo? O sea, las virtudes las tenemos porque Yahweh es bueno. Si tenemos defectos y los tenemos muchos, el Eterno, por su inmenso amor, pasa en alto esos defectos, no esos pecados. Esos defectos y nos bendice para que seamos bendición para otros. ¿Aleluya? Entonces, eso que te quede bien claro porque así se quita uno lo religioso. Es decir, ese espíritu de religiosidad tipo fariseo donde yo hago esto y yo hago el otro y este no hace nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos tenemos virtudes y defectos. Ahora, vamos a ver que Jefté no era un gran Kadosh, pero vamos a ver lo que el Eterno hizo a través de él. Entonces, por eso quise hacer la aclaración que cada líder tenemos virtudes y tenemos defectos. ¿De acuerdo? ¿Omen? Por eso logró vencer a todos estos enemigos de Israel. Entonces, se va a dar lectura al capítulo 11 de Jueces. 11 de Jueces. ¿Lo tienen? ¿A la vista o mensa, Ken? Otra vez. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Entonces, desde aquí ya es rechazado. Es rechazado, Jefté. ¿Sigue? Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Toc. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Ahora, hombres ociosos, subraya, o sea, no, no eran nada Kadoshim o Kedoshim. No eran nada Kedoshim. Entonces, hombres ociosos. Ya hemos ministrado mente ociosa a taller de Hazatán. Ya, ya reprenda eso. Verso 4. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Toc. Entonces, vean muy bien. Los ancianos de Israel, de Galad, fueron a traer a Jefté de la tierra de Toc. Verso 6. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Dijeron a Jefté. Perdón que vaya repitiendo para que quede bien claro. Ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. En pocas palabras, ellos acudieron a Jefté porque sabían de sus habilidades como guerrero. ¿Qué reconocieron en Jefté? Las virtudes. No les importó los defectos que tuviera Jefté en ese momento a los ancianos de Israel. Aunque realmente en esa época cada quien hacía lo que le venía bien en gana. Eso dice el libro de jueces. En dos ocasiones, cuando menos. Entonces, no les importó más que las virtudes que tenía como buen guerrero. Seguimos. Jefté respondió a los ancianos de Galad. ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué puedes venirse ahora a mí cuando estáis en aflicción? Vean ustedes, vean ustedes, analicemos eso. Entonces, ya sabemos, él había sido botado de la casa de su padre. Ahora que había aflicción, entonces sí se acordaban de las virtudes de este varón. Seguimos. Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas gobernador de todos los que moramos en Galad. Y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Seas caudillo. Es un tipo de líder, pero no de muy buena reputación. Anótalo en tus apuntes. Un caudillo. Estudiamos las revoluciones que ha habido en los países, es decir, la revolución mexicana, la revolución en Francia, la revolución, etc. Siempre hubo caudillos. Pero un caudillo no es un líder de mucha limpieza. Se tienen muchas dudas o más bien se supieron muchas cosas de caudillos que no eran tan adecuadas. Es decir, en lo moral, ni siquiera, no digamos para guardar Torah, pero en lo moral, etc. Seguimos. Jepte entonces dijo a los ancianos de Galad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Yahweh los entregara delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? ¿Seré yo vuestro caudillo? Si yo peleo y gano, ¿yo voy a ser su líder? ¿Yo voy a ser el líder? ¿Yo voy a ser el caudillo? ¿El 10? Y los ancianos de Galad respondieron a Jepte, Yahweh sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Miren, ya está, entonces estaban ellos dando la palabra. Eso es muy importante. ¿11? Entonces Jepte vino con los ancianos de Galad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jepte habló todas sus palabras delante de Yahweh en Mispah. Y envió Jepte mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jepte, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jabot y el Yardén, ahora pues, devuélvela en paz. Y Jepte volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jepte ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. Aleluya, porque era la verdad para no saber. Sigue. Porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cádiz. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Don diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Don no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cádiz. Y recuerda, ahí te va, ahí te remite a Números 20, la parasha, ¿sí? ¿Seguimos? Después, yendo por el desierto rodeó la tierra de Don y la tierra de Moab y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab acampó al otro lado de Arnón y no entró en el territorio de Moab porque Arnón es territorio de Moab. Ahora, para los nuevecitos anoten la parasha va de Números 19 verso 1 para los nuevecitos la parasha de Números 19 verso 1 al capítulo 22 verso 1 para que así porque sabemos que cada en cada servicio se conectan nuevos hermanos aleluya o almas nuevas que quieren ser hermanos que quieren ser ajim seguimos y envió a Israel mensajeros a Seón rey de los amorreos rey de Esbón diciéndole te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio sino que reuniendo a Seón toda su gente acampó en Haza y peleó contra Israel pero Yahweh el ojim de Israel entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país toda la vida es lucha anota eso toda la vida es lucha es luchar contra los enemigos toda la vida igual para nosotros nosotros no somos ni más ni menos somos hijos de Israel toda la vida es lucha no pienses venir a un servicio y después salimos y todo bien y tenemos trabajo gracias al eterno si y todo bien y nadie se mete con nosotros y no no es así todo el tiempo es lucha todo aleluya los hijos de Israel para eso nacimos para luchar después lo vamos a entender bien en el libro de los hechos seguimos se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jabó y desde el desierto hasta Yardén y te remite a números 21 verso 21 al 24 seguimos así que lo que Yahweh el ojim de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel pretendes tú apoderarte de él aleluya lo que te hiciera poseer que hemos tu Dios no lo poseerías tú así todo lo que desposeyó Yahweh nuestro ojim delante de nosotros nosotros lo poseeremos eres tú ahora mejor en algo que Balaj hijo de Sipor rey de Moab tuvo el cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos te remite a números 22 verso 1 al 6 seguimos cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón y sus aldeas a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón ¿por qué no las habéis recobrado en este tiempo? así que yo nada he pecado contra ti mas tú haces mal conmigo peleando contra mí Yahweh que es el juez juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón entonces ahí tienes el número de años dice cuando Israel el verso 26 ha estado habitando por 300 años entonces entre la Parashah y la Haftarah ya habían pasado 300 años no sé si me doy a entender ¿verdad que sí? bueno ahora el 28 mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió y el roja de Yahweh vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés y de ahí pasó a Mispa de Galad y de Mispa de Galad pasó a los hijos de Amón y Jefté hizo voto a Yahweh diciendo si entregaras a los Amonitas en mis manos cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los Amonitas será de Yahweh y lo ofreceré en holocausto y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Yahweh los entregó en su mano y desde Aroer hasta llegar a Minit 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago así fueron sometidos los Amonitas por los hijos de Israel entonces volvió Jefté a Mispa a su casa y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas y ella era sola su hija única no tenía fuera de ella hijo ni hija y cuando él la vio rompió sus vestidos diciendo ay hija mía en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Yahweh y no podré retractarme ella entonces respondió padre mío si le has dado palabra a Yahweh haz de mí conforme a lo que prometiste ya que Yahweh ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón ahora subrayen por favor haz de mí conforme a lo que prometiste son tan amables anótelo amados haz de mí conforme a lo que prometiste si a veces se nos sale hago un paréntesis a veces se nos sale decirle a un israelita si eres tan gentil ayúdame pero tú no eres gentil si eres tan amable anota si haz de mí conforme a lo que prometiste lo subrayaron 37 y volvió a decir a su padre concédeme esto déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad yo y mis compañeras él entonces dijo ve y la dejó por dos meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes pasados los dos meses volvió a su padre que hizo de ella conforme el voto que había hecho y ella nunca conoció varón ahora pongan mucha atención anoten o subrayen con sus marcatextos quien hizo de ella conforme al voto que había hecho quien hizo de ella conforme al voto que había hecho si lo subrayaron 40 y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galavita 4 días en el año bueno ahora la gran pregunta la ofreció en el holocausto o no la ofreció en el holocausto vamos a analizar algunas cosas sobre Jefté la Torá prohíbe sacrificios humanos anótenlo la Torá prohíbe sacrificios humanos vamos a Levítico vamos a Levítico 18 Levítico 18 verso 21 vamos para allá Amada Kila Levítico 18 18 verso 21 todo esto ya está administrado capítulo por capítulo o decorrido los cinco libros de Moshe en las Parashot etc si tienen 18 21 de Levítico por favor saquen y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Molok no contamines así el nombre de tu Elohim Yo Yahweh a ver todos Amén ahora vamos al capítulo 20 ahí mismo podemos leer desde el 21 es Levítico 20 verso 1 al verso 5 ¿lo tienen a la vista Amado Sahim? ¿ya lo anotaron? ¿ya lo anotaron? ok a ver saquen habló Yahweh a Moshe diciendo dirás así mismo a los hijos de Israel cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciera alguno de sus hijos a Molok de seguro morirá el pueblo de la tierra lo apedreará y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Molok contaminando mi santuario y profanando mi cados nombre y si el pueblo de la tierra cerraré sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado de sus hijos a Molok para matarle entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Molok el verso 4 dice si el pueblo de la tierra cerraré sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado de sus hijos a Molok para no matarle entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón porque de él es la venganza aleluya y contra su familia y le cortaré entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Molok si queda claro si entonces si el pueblo decía bueno nos hacemos locos y no sabemos o no decimos nada entonces el eterno de todas maneras iba a tomar venganza si queda claro eso hasta la fecha sucede ahora Jefté tenía una cultura semipagana anoten esto Jefté tenía una cultura semipagana entonces como tenía una una cultura semipagana o sea ni guardaba bien Torah pero si conocía algo de Torah etcétera ¿por qué te digo que conocía a Torah? porque le fue detallando cita por cita de cómo fue el recorrido de Israel no sé si se fijaron en eso a ver vamos al libro de jueces vamos al libro de jueces entonces aunque tenía una conducta o una actitud una cultura semipagana les fue diciendo por dónde fueron quién les negaron el paso por qué les negaron el paso etcétera jueces 11 por eso fui diciendo ahí te remite a números 20 ahí te remite a números 21 ahí te remite a números 22 no sé si se dieron cuenta jueces 11 verso 17 ¿sí? entonces te remite a números 20 verso qué no se oye ¿sabía Torah o no sabía Torah o cuando menos hay un indicio que sabía Torah 2 verso 18 te remite a números 21 verso 4 ¿a dónde te remite? después en el verso 22 te remite a números 21 verso 21 al 24 a ver todos números qué y luego en el verso 25 te remite a números 22 verso 1 al 6 a ver sabía historia de Israel Jepte sabía Torah pero no practicaba no se sabe exactamente pero lo más lógico que juntarse con gente ociosa es porque no guardaban bien Torah pero que conocía Torah la conocía ahora él sabía que se podía redimir con plata anoten eso él sabía que se podía remitir o redimir perdón con plata vamos a Levítico anótenlo él sabía que se podía redimir con plata para decir bueno doy tanto y mi hija entonces no es quemada en holocausto vamos a desglosar esto y vamos a sacar una conclusión a la luz de la escritura de acuerdo no a lo que se nos ocurra vamos a Levítico 27 vamos para allá bendito es el abacador 27 y en el verso vamos a leer el verso 1 al verso 8 entonces vamos sacando conclusiones tenía una cultura semipagana pero al mismo tiempo por lo que estamos viendo en jueces 11 sabía Torah o cuando menos el recorrido de Israel de acuerdo ahora por lógica ante una situación tan difícil que le sale al encuentro su única hija no tenía ni más hijos no tenía nadie su única hija tú crees que no se le vino a la mente por así decirlo pero vamos a sacar una conclusión a la luz de la escritura es decir puedo redimir a redimir a mi hija con plata porque eso lo dice la Torah ante una situación vamos es que cuando le sale la hija no dice ah hija tú fuiste hombre ah hija me has turbado si o no se ha de haber llorado el varón ahí terriblemente entonces vamos a ver Levítico 27 verso 1 al verso 8 saquen omen habló Yahweh a Moshe diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno hiciera especial voto a Yahweh según la estimación de las personas que se hayan de redimir lo estimarás así a ver todos el dos por favor omen él había hecho un voto pero no podía ser roto pero si redimir a la hija de acuerdo a ver verso 3 saquen en cuanto al varón de 20 años hasta 60 lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del Mishkan y si fuere mujer la estimarás en 30 ciclos y si fuere de 5 años hasta 20 al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos y si fuere de un mes arriba y si fuere de un mes hasta 5 años entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata mas si fuere de 60 años o más al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación entonces entonces se irá llevado ante el cohen quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto le fijará precio el cohen aleluya entonces jefe si no conocía esto de plano era un ignorante de la Torah pero yo estoy seguro que esto lo supieron muchas personas tanto que está escrito y entonces le han de haber dicho la puedes redimir si no sabes Torah mira te llevamos a esto puedes redimir no lo iban a llevar a Levítico 27 verso 1 al 8 porque versos y capítulos no había en ese entonces si pero si al rollo de la Torah donde decía Baikra de acuerdo hasta encontrar la cita por lógica si sabía Torah él decía puedo redimir a mi hija si no sabía Torah alguien le podía decir puedes redimir a tu hija eso es lógico o no no se escucha aleluya ahora vamos a Deuteronomio 20 Deuteronomio perdón 12 vamos a Deuteronomio 12 en el verso 31 recuerda él sabía el recorrido de Israel en pocas palabras nos dio una clasecita pero bonita de cómo recorrió Israel ¿si o no? o te lo sabes tú y Jeftesis se lo sabía y se juntaba con gente ociosa que tremendo o sea los ocios se juntaron con él eso dice la Tanaj entonces nos acaba de dar una lección por así decirlo preciosa con exactitud de dónde y por dónde fue Israel ¿si o no? Deuteronomio 12 verso 31 Amén No harás así a Yahweh tu Elohim porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece hicieron ellos a sus dioses pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses Ahora vamos a leerlo todos el 31 por favor Amada Kehila local y mundial Amén Ahora vamos a Deuteronomio Debarín 18 verso 10 Debarín 18 verso 10 Entonces ¿la sacrificó o no la sacrificó? ¿la sacrificó en holocausto o no la sacrificó? A ver a ver vamos a ver no se trata de sacar aquí votos y eso pero a ver ese bello grupo levante la mano el que dice que sí la sacrificó Ahora los que dicen no la sacrificó Ok ahorita te pregunto tus razones Ahora este bello grupo ¿sí la sacrificó? todos se están volteando que terrible ¿no la sacrificó? no, no levanten la mano no la sacrificó este bello grupo ¿la sacrificó? no te dejes llevar por ellos ¿la sacrificó? no, 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 no no la sacrificó levanten la mano Aleluya bueno ahora 18 verso 10 saquen no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ahora debido a la conducta pagana pagana o semipagana que tenía él muchos dicen porque he leído si no mucho algo de esto y muchos dicen si la sacrificó porque era semipagano otros dicen no la sacrificó pero nosotros tenemos que sacar una conclusión pero con base con base vamos a jueces otra vez vamos a jueces 17 por favor Roe ya diga ¿dónde está eso? jueces 17 verso 6 sí jueces 17 verso 6 a ver para los que dicen que no la sacrificó para los que dicen que no la sacrificó ¿sí se escuchó? o sea para la mayoría en aquellos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía a ver todos el 6 o men ahora vamos al capítulo 21 verso 25 tiene jueces 21 25 en a ver saquen o men en estos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía a ver todos para los que dicen que no la sacrificó y los que dicen que sí la sacrificó pues no tienen verso pero a ver todos el 25 o men ahora vamos a jueces otra vez amada que gila y aquí hay dos frases importantes jueces 11 ¿lo tienen? ¿sí tienen jueces 11? dice el verso 36 lo que subrayaste haz de mí conforme a lo que prometiste a ver lean esa parte o men ahora en el verso 39 yo les dije que subrayaran otra frase quien hizo de ella conforme al voto que había hecho quien hizo de ella conforme al voto que había hecho a ver todos o men entonces a ver si hizo de ella conforme al voto que había hecho lógico pensar que sí la sacrificó momento no te meches encima espérate no ha acabado por lógica hizo de ella a ver aquí dice que hizo de ella conforme al voto que había hecho lógico pensar que sí la sacrificó ¿sí queda claro? no he terminado todavía quien hizo de ella conforme al voto que había hecho ¿así dice? ¿qué voto había hecho? que la iba a sacrificar en holocausto ¿sí? ahora vamos a ver en jueces 11 quiero que el Saquen vuelva a leer el verso 36 al verso 39 36 y 39 como para redondear más por favor Saquen ella entonces le respondió padre mío si le has dado palabra a Yahweh haz de mí conforme a lo que prometiste ya que Yahweh ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón bendito el eterno ya que Yahweh ha hecho venganza en tus enemigos 37 y volvió a decir a su padre concédeme esto déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad yo y mis compañeras él entonces dijo ve y la dejó por dos meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes pasados los dos meses volvió a su padre quien hizo de ella conforme al voto que había hecho y ella nunca conoció varón ok y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las once de Israel en dechar a la hija de Jefteg a la Ita cuatro días en el año ahora en la clave está de todo esto en el verso 29 jueces 11 verso 29 y el ruaj acodes de Yahweh vino sobre Jefteg no la sacrificó es imposible que un hombre lleno bueno al menos en ese tiempo con el ruaj acodes haga una tontera de tal magnitud y el ruaj acodes de Yahweh vino sobre Jefteg no sé si tú me ibas a dar esa razón pero independiente de las razones que tú dieras o no es que el ruaj acodes de Yahweh vino sobre Jefteg ahora ¿cómo es posible que el ruaj acodes de Yahweh vino sobre Jefteg y pasó por Galad y Manashe y de ahí pasó a Mispah de Galad y de Mispah de Galad pasó a los hijos de Amón y Jefteg hizo voto a Yahweh diciendo si entregares a los Amonitas en mis manos cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los Amonitas será de Yahweh y lo ofreceré en holocausto ahora él no estaba pensando en un ser humano lógico él estaba pensando en algún animalito por lógica aunque dice aquí cualquiera se puede pensar como una persona cualquiera o sea un animalito no sé un borrego una cabra un toro etcétera etcétera de salir de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de las Amonitas será de Yahweh y lo ofreceré en holocausto porque el voto lo hizo lleno del Ruajacodes no sé si me doy a entender entonces es imposible es irónico no no vaya no irónico perdón es incongruente decir vino el Ruajacodes y después hizo un voto cualquier ser humano que salga entonces lo voy a ofrecer en holocausto eso sería una locura no pudo haber sucedido porque el Ruajacodes de Yahweh vino sobre Jefté y por eso dije que hay virtudes y hay torpezas etcétera etcétera pero no más allá al menos en este caso ahora las que quedaban vírgenes vamos a Éxodo vamos a Éxodo 38 Éxodo 38 vamos para allá Éxodo 38 y aquí se está refiriendo a las solteras a las vírgenes a ver todos el 8 o men a ver ahora vamos a 1 Samuel 1 Samuel 2 22 2 22 y estas mujeres que supuestamente eran vírgenes eran las que ofni y finés fornicaban con ellas jugaban con ellas o sea pecado si tienen 1 Samuel 2 22 si lo tienen a ver saquen pero él era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del Mishkan de reunión estaban para ir a no cuidar sino para estar orando etcétera etcétera en la presencia del Eterno y miren cómo acabaron estas mujeres y se refiere al mismo tipo de mujeres vírgenes que deberían como mujeres jóvenes deberían estar sirviendo en el Mishkan eso tenían que estar haciendo ahora vamos a volver a jueces otra vez amados ajim y aquí hay algo que que es importante retomar entonces jueces 11 en el verso 29 y el ruajacodis de Yahweh vino sobre Jefté entonces lógico que estaba en ese momento en una plenitud como en un éxtasis por así decirlo porque Yahweh le dio la victoria y es imposible al menos en este en ese momento vamos a ver que tenía una cultura semipagana pero sí es imposible que en ese momento de éxtasis lleno del ruajacodes pensar a cualquier ser humano que salga lo voy a sacrificar es imposible eso sí 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 está claro ¿verdad? ahora otra manera de demostrar que no los no la sacrificó es lo siguiente en el verso 39 pasados los dos meses volvió a su padre entonces si lo hubiera sacrificado diría pasados los dos meses volvió a su padre quien hizo de ella conforme al voto que había hecho la sacrificó pero no dice eso dice pasados los dos meses volvió a su padre quien hizo de ella conforme al voto que había hecho en pocas palabras la redimió y ella nunca conoció varón ese es el orden entonces ¿de acuerdo? ¿sí están atentos? ¿omén? bueno ahora Jefté seis años fue juez de Israel seis años estuvo como juez de Israel y ya decía yo los líderes con virtudes y defectos pero lo importante es que tengamos la ayuda de nuestro Elohim ahora vamos a Hebreos once vamos para allá a Hebreos once Hebreos once en el verso treinta y tres cuando se está hablando acá de la fe de alguna manera también se está refiriendo a Jefté aunque de una manera miren dice el verso treinta y dos a ver Hebreos once treinta y dos o mensa ¿y qué más digo? porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón de Baraj de Sansón de Jefté de David así como de Samuel y de los profetas treinta y tres que por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones hicieron justicia entonces un hombre que hubiera quemado a su hija no hubiera sido justo ¿sí queda claro? ¿sí queda claro? ¿sí comieron ¿verdad? ¿qué sería si no hubieras comido? sería esto un silencio total entonces que por fe conquistaron reinos está considerando a Jefté que por fe conquistaron reinos hicieron ¿qué? justicia hicieron ¿qué? alcanzaron promesas taparon bocas de leones y entonces aquí se encuentra Jefté no estuviera en esta lista si hubiera quemado a su hija ¿sí? ¿de acuerdo? ahora vamos a Hebreos 9 vamos para allá bendito es el abacador Hebreos 9 tú sabes que en la parasha se habla sobre la para Adma la vaca roja ¿sí? Hebreos 9 vamos para allá 11 se va a leer Hebreos 9 se va a leer del verso 11 al verso 28 comienza ¿quién? pero estando ya presente Mashiach sumo cohen de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto Mishkan no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar Kadosh Kadoshin habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos apartan para la purificación de la carne ¿cuánto más la sangre de Mashiach el cual mediante el roja córdice eterno se ofreció a sí mismo sin mancha el ojín ¿limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al ojín vivo? ahora para los nuevecitos se está refiriendo a la vaca roja en el verso 13 en el verso 13 ¿de acuerdo? cuando dice las cenizas de la becerra la vaca roja eso ya está en la parasha en números 19 ahí te remite a números 19 9 ahora cuando dice en el verso 12 habiendo obtenido eterna redención para nosotros hace tiempo les comenté que ustedes escribieron eso en Sutanaj para nosotros ¿si lo escribieron? y los que no háganlo ahora para nosotros para nosotros ¿seguimos a qué? así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive entonces por eso hemos dicho que no se dice nuevo testamento es pacto porque Yahshua vive o sea un testamento es cuando la persona muere pero nuestro Yahshua vive nuestro Elohim vive ¿seguimos? de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre porque habiendo anunciado Moshe todos los mandamientos de la Torah a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua lana escarlata e hisopo y reció y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que el Elohim has ha mandado y además de esto roció también con la sangre del Mishkan y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la Torah con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos porque no entró Mashiach en el Mishkan hecho de mano figura del verdadero sino en el Shamaim mismo para presentarse ahora por nosotros ante el Elohim y no para ofrecerse muchas veces como entra el Sumo Koen en el lugar Kadoshim cada año con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio entonces no hay reencarnación por eso aquí no somos cabalistas creemos en Yahshua Mashiach y en la bendita Torah quien es él la Torah viviente 28 así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan ahora en el verso 24 al final del verso 24 dijimos que pusieras Yahshua quien es la palabra y él es la Torah porque no entró Mashiach Yahshua en el Mishkan hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo en los Shamaín para presentarse ahora por nosotros ante el Ojín o sea la palabra regresó aleluya si entonces póngale ahí Yahshua palabra igual Torah bueno ahora vamos a Juan a Yohanan vamos para allá amados Sahim en Yohanan capítulo 3 y vamos a leer del verso 10 al verso 21 ahora anoten esto en sus apuntes anoten primero las citas que vamos a leer Juan Yohanan 3 verso 10 al 21 y anoten Jucá Jucá es más allá del entendimiento humano o sea son mandamientos que no entendemos más allá Jucá más allá del entendimiento humano sí de acuerdo ahora ya Jucá entonces es decreto pero Jucá es más allá del entendimiento humano bueno vamos a leer entonces Juan 3 verso 10 al 21 amen respondió Yahshua y le dijo eres tu maestro de Israel y no sabes esto de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis como creéis si os digiere las celestiales todos vamos a leer fuerte y con gozo el verso 12 amen la mayoría de los que han oído la Torah no han entendido la mayoría no me estoy refiriendo a ti la mayoría no han entendido porque si hubiera si la gente hubiera entendido o si la gente entendiera entonces siguieran amando al Eterno con todo su corazón con toda su alma con toda su fuerza y con todo su ser pero no lo han entendido entonces hay cosas dice si os he dicho cosas terrenales y no creéis como creeréis si os digiere las cosas celestiales tremendo seguimos nadie subió a los shamaín sino el que descendió de los shamaín el hijo del hombre que está en los shamaín y como Moshe levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado esto es por la relación a la parasha del día de hoy que se dio en la mañana por el saquen en turno seguimos para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque de tal manera amó el ojín al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió el ojín a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo del ojín entonces la casa de judá la amada casa de judá por la cual oramos y ayunamos y bendecimos necesita a Yahshua pero rápido porque el tiempo ya es muy corto ahora la gran mayoría de la casa de judá no va a creer en Yahshua hasta que se cumpla Apocalipsis 1.7 y todo ojo le verá y entonces harán lamentación hasta entonces la casa de judá ¿cuándo es entonces que se unen las dos casas? hasta que venga Yahshua antes no según la Tanakh les es abierto a algunos amados ajín de casa de judá les es abierto los ojos pero no antes la unión de las dos casas ya hay acercamiento pero realmente la unión de las dos casas se va a dar hasta que venga Yahshua no antes por lógica ¿seguimos? y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas eso es lo que pasa hoy la gente ama más las tinieblas meterse a discotecas y a dance tables y tonteras del diablo donde no se ve les venden un licor que ni siquiera es licor les ponen cosas en los hielos para que les dé más sed la gente ama eso y la gente entonces las discotecas hagan más dinero y la gente salga intoxicada etcétera etcétera la gente no ama la Torah no quiere Torah seguimos porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas por eso la gente ama la oscuridad hasta en lo físico 21 más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en el ojim ahora vamos a ver entonces el cumplimiento mesiánico de la vaca roja para Aduma anótenlo así cumplimiento mesiánico de la vaca roja ya no es por medio de la vaca roja Yahshua HaMashiach pagó el precio la vaca roja servía uno para la impurificación Yahshua nos limpia de todo pecado si vayan haciendo dos listas una a la izquierda y otra a la derecha para la impurificación y luego pones Yahshua HaMashiach nos limpia de todo pecado en la lista de la izquierda de la izquierda fuera del campamento en la lista de la derecha Yahshua fuera de las puertas de Yehushalayim lo hemos visto ya mucho en la fiesta de Pesaj si aleluya lista de la izquierda en el monte de los olivos lista de la derecha Yahshua colgado en el monte de los olivos y ascendió en el monte de los olivos a los Shamaim en la lista de la izquierda podemos continuar contaminaba al Cohen que lo hacía o sea que hacía el sacrificio era contaminado el mismo ahora podemos ir a la derecha Yahshua se hizo pecado él no se contaminó él se hizo pecado él no se contaminó con nada lista de la izquierda la vaca totalmente quemada totalmente quemada anoten ahí en esa misma lista de la izquierda Amados Sahin y Ahayot sus cenizas se mezclaban con agua y se usaban como aguas de purificación ya lo estudiamos si de acuerdo con aguas de que se usaban como aguas de purificación ahora en la lista derecha en la lista de la derecha Yahshua dio toda su sangre y lo hemos ministrado por algo está en la Tanaj registrado en Yohanan y salió agua con el lanzazo salió agua de su corazón indicando su bendita Torah Aleluya lista de la izquierda lista de la izquierda ¿puedo continuar? era el único sacrificio que se hacía con la sangre del animalito o sea en totalidad pues en totalidad aquí estoy hablando de totalidad y en la lista de la derecha por lógica Yahshua dio toda su sangre en la lista de la izquierda para la Zara la lepra Zara para la lepra en la lista de la derecha su sangre de Yahshua para todo pecado ¿de acuerdo? esto es un resumen digamos de la Parashah pero es que quiero llegar a algo ahorita vamos para allá la vaca era roja la vaca era roja recordemos que siempre hay nuevecitos que se conectan tengamos amor y paciencia por ellos la vaca era roja ¿sí? adumá roja ¿sí? ahora el color rojo en la lista de la derecha el color rojo y vamos a Mateo 27 verso 28 ya está ministrado en el tema de Pesaj pero aquí lo vamos a poner así Mateo 27 verso 28 y cuando lo tengan anotado búsquenlo en la Tanaj y cuando lo tengan en la Tanaj me dicen un Amén 27 28 ¿saken? Amén y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata es decir rojo en pocas palabras a ver todos el 28 Amén ahora ya de una manera general vamos a vamos a ver hebreos vamos para allá hebreos esto ya lo hemos ministrado mucho en la fiesta de Pesaj desde hace 10 años hebreos en el capítulo 13 y en el verso bendito es el abacadús un segundo hebreos 13 verso 12 y 13 Amén hebreos 13 ¿lo tienen? sí a ver el verso 12 nada más ¿saken? Amén por lo cual también Yahshua para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta 13 salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio bendito es el abacadús ahora vamos a segunda de Corintios amados vamos para allá segunda de Corintios en el capítulo 5 segunda de Corintios 5 y en el verso 21 entonces decíamos que él no se contaminó porque él él se convirtió se hizo pecado por nosotros si lo anotaron ¿verdad? en la lista entonces ahí puedes poner segunda de Corintios 5 21 ¿lo tienen a la vista? segunda de Corintios 5 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él esto es más allá de lo que podemos entender eso es un jucá Yahshua Hamashe mismo hizo un mandamiento él es jucá muchos no entienden eso por eso siguen pecando a ver todos el 21 Amén ahora pueden poner Yahshua sin defecto Yahshua sin defecto ¿sí? y pueden poner Hebreos 4 15 Hebreos 4 15 búsquenlo en la Tanakh y cuando lo tengan me dicen un Amén anótenlo Hebreos 4 15 y cuando lo tengan en la Tanakh me dicen un Amén Amén porque no tenemos un sumo Coen que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado pero sin pecado eso es muy importante pero sin pecado ahora vamos a Hebreos anótenlo ahí mismo 9 14 Hebreos 9 14 anótenlo lo acabamos de leer hace un momentito anótenlo 9 14 y cuando lo tengan me dicen un Amén Amén Saquén ¿cuánto más la sangre de Mashiach el cual mediante el Ruajacodes Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Elohim ¿limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo? Aleluya entonces el que sirve al Elohim vivo lógico Él exalta bien hace todas las cosas excelentemente bien para Él anoten esto nada más así como su sangre su sangre bendito es Yeshua Mashiach y pongan Hebreos 9 7 9 9 7 si y cuando lo tengan me dicen un Amén Amén Saquén pero en la segunda parte sólo el Sumo Coen una vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo ¿qué día es? Yom Kippur ahora anoten esto nos limpia nos limpia es muy importante eso por eso los que entendemos bien el sacrificio de Yeshua no buscamos el pecado lo aborrecemos nos da asco nos da náusea nos limpia Primera de Yohanan vamos a Primera de Yohanan en el capítulo 1 y el verso 7 esa cita ya te la sabes de memoria Primera de Yohanan 1.7 bendito el abacados ¿tienen Primera de Yohanan 1.7? ¿sí? o mensaquén pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yahshua Mashiach su Hijo nos limpia de todo pecado Aleluya ahora anoten esto por favor amados Sajim limpios de la muerte así que totalmente limpios de la muerte y vamos a anotar Jacob o sea Santiago pues Jacob que es lo correcto 5.20 limpios de la muerte o sea salvados de la muerte eterna Santiago 5.20 ahorita nos cansamos sudamos etcétera llegará un día lloramos que ya no habrá nada de eso dice Yahshua amén 5.20 lo tienen saquen sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados entonces aquí no es que una persona cubra multitud de pecados de la otra como piensa la católica no 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 sino que es la sangre de Yahshua la que cubre la multitud de los pecados no una persona y por eso es importante ministrar y compartir la Torah rápido porque el tiempo ya prácticamente se acaba ahora en la parasha que se les compartió hoy en la mañana que ya está filmada y grabada entonces anoten esto como un resumen por amor a los nuevos después de 40 años de 40 años llegan al desierto de Sin si Miriam fallece ya lo vieron ya lo vimos después cito el pueblo está sediento Moshe golpea la roca y por lo tanto no entra a la tierra prometida si bendito Yahshua ya lo notaron Aarón fallece en Or Aror o si Aarón fallece su hijo Eleazar lo sucede como Sumo Cohen eso ya lo vieron ya lo vimos las serpientes venenosas atacan el campamento ya ya se les explicó etcétera sobre la Shonhará y demás Moshe levanta la serpiente de bronce y por cierto quien destruyó la serpiente de bronce Aleluya lo acabamos de ver Amén ahora esto si anótenlo Moshe lidera las batallas contra los reyes emoritas por eso fue la Japtará de jueces 11 Moshe lidera las batallas contra los reyes emoritas Sihón y Oj ¿qué buscaban estos? impedir el paso del pueblo de Israel ¿de acuerdo? ¿sí? Aleluya ahora vamos a ir a Johanan a Juan 4 en el verso 3 Juan 4 verso 3 y se va a leer yo te digo hasta dónde saqué Johanan 4 verso 3 prácticamente hasta el 30 cuando lo tengan me dicen un amén o men saqué salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo Yosef y estaba allí el pozo de Jacob entonces Joshua cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta vino una mujer de Samaria a sacar agua y Joshua le dijo dame de beber pues sus talmidín habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo ¿cómo tú siendo Yehudí me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? porque Yehudí y samaritanos no se tratan entre sí ya recuerda las dos casas de Israel ¿verdad? sí o men respondió Yashua y le dijo si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva la mujer le dijo adón no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados? por eso ya habíamos ministrado que Yashua no le dice no, no seas mentirosa Jacob no fue tu padre no, no le dice eso porque era casa de Israel sí se entiende ¿verdad? 13 respondiendo Yashua le dijo cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna nunca tendremos sed de pecar nada a eso se refiere no tenemos ya sed de hacer ninguna cosa mala más que de estudiar más Torah y practicarla aleluya 15 la mujer le dijo Adon dame de esa agua para que no tenga yo sed ni ven aquí a sacarla Yashua le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondiendo la mujer dijo no tengo marido Yashua respondiendo la mujer y dijo no tengo marido Yashua le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad ya hemos ministrado para los nuevecitos cinco libros de Moshe has tenido los cinco libros de Moshe y con todos no has hecho nada has fornicado no has cumplido la Torah eso es a lo que se está refiriendo el Eterno seguimos le dijo la mujer Adon me parece que tú eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Yerushalayim es el lugar donde se debe adorar recuerda que Jeroboam había hecho que el pueblo adorara fuera de Jerusalén seguimos Yashua le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Yerushalayim adoraréis al Abba vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los Yehudim mas la hora viene y ahora es cuando los verdadores adoradores adorarán al Abba en espíritu y en verdad porque también el Abba tales adoradores busca que le adoren Elohim es Ruachacodes y los que le adoran en Ruach y en verdad es necesario que adoren le dijo la mujer sé que ha de venir el Mashiach llamado Yashua Hamashiach cuando él venga nos declarará todas las cosas Yashua le dijo yo soy el que habla contigo recuerda esas palabras yo soy yo soy de acuerdo si yo soy es su propio nombre seguimos en esto vinieron sus talmidín en esto vinieron sus talmidín y se maravillaron de que hablaba con una mujer sin embargo ninguno dijo que preguntas o que hablas con ella entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres venid veda un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Mashiach entonces salieron de la ciudad y vinieron a él bueno hasta ahí nada más entonces salieron de la ciudad y vinieron a él hasta el 30 nada más ahora vamos al 12 vamos a a Yohanan 12 y vamos terminando Juan 12 en el verso 27 vamos para allá muchos han confundido tantas cosas y vamos aprendiendo todos no digo que seamos lo sabe lo todo pero vamos aprendiendo se va a leer desde el verso 27 al 50 saquen todos bien atentos vamos terminando Yohanan 12 verso 27 amén ahora está turbada mi alma y que diré Abba sálvame de esta hora mas para esto he llegado a esta hora Abba exalta tu nombre entonces vino de los Shamaín una voz lo he exaltado y lo exaltaré otra vez y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno otros decían un malaj le ha hablado ahora eso es lo que los que tienen los dones de Ruajacodis o algunos de los dones de Ruajacodis a veces escuchan cosas se escuchan cosas pero los demás pero los demás no disierren o no escuchan lo que puede haber dicho un malaja eso se refiere acá eso solamente por los dones cada quien con los dones que tenga aleluya seguimos respondió Yahshua y le dijo respondió Yahshua y dijo no ha venido esta voz por causa mía sino por causa de vosotros ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo si fuera levantado de la tierra a todos atraeré a mi mismo y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir le respondió la gente nosotros hemos oído de la Torah que el Mashiach que el Mashiach permanece para siempre como pues dices tú que es necesario que el hijo del hombre sea levantado quien es este hijo de hombre te acuerdas la serpiente de bronce la parashah la japtará si por eso dice aquí el hijo del hombre se ha levantado ahora pongan atención dice aquí ahora es el juicio de este mundo el verso 31 ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y si yo fuera levantado de la tierra todo se atraerá a mí mismo ahora pongan atención falta muy poco tiempo para que se lleve a cabo bueno faltan muchas cosas todavía pero vamos poco tiempo para que se lleve a cabo la batalla de Armagedón entonces empezará el milenio pronto falta muy poco ya la bestia y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego y el diablo será atado por eso está la situación como está el diablo sabe que le queda poco tiempo que le queda muy poco tiempo estamos a punto de llegar a Apocalipsis 12 recuerden que Apocalipsis nos lleva a un orden pero estamos a punto de llegar a Apocalipsis 12 y vienen cosas tremendas amados por eso estoy orando fuertemente y ayunando por toda la quejila local y mundial entonces es muy importante que se mantengan todos en santidad por eso dice hay de los moradores de la tierra porque Satanás y a eso como se le reprenda ha descendido a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo por eso está la maldad como está falta muy poco tiempo tú aférrate a Yahshua seguimos leyendo entonces Yahshua les dijo aún por un poco está la luz entre vosotros andad entre tanto que tenéis la luz para que no sorprendan las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va entre tanto que tenéis la luz creed en la luz para que seas hijos de luz esas cosas habló Yahshua y se fue y se ocultó de ellos pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo Adón ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha relevado el brazo del Adón? por esto no podían creer porque también dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo lo sane Isaías dijo esto cuando vio su esplendor y habló acerca de él con todo eso aún los gobernantes muchos creyeron en él pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga y esto está ocurriendo con mucha casa de juda no están confesando y ellos ya saben que Yeshua ellos le dicen así Yahshua es el Mashiach pero lo están confesando para no ser expulsados de las sinagogas el que me niegue delante de los hombres yo lo negaré delante de los malajim entonces es muy importante de la vaca entonces es muy importante que si tú ya creíste en Yahshua digas que eres mesiánico no importa que te apedren no pasa nada te vas al cielo aleluya seguimos y terminamos hasta el 50 porque amaban más el esplendor de los hombres que el esplendor de los jim Yahshua aclamó y dijo el que cree en mí no cree en mí sino en el que me envió y el que me ve ve al que me envió yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas al que oye mis palabras y no las guarda yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero porque yo no he hablado por mi propia cuenta el Abba que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna así pues lo que yo hablo lo hablo como el Abba me lo ha dicho cierren su tanag y tú que eres yeudí entonces no tal vez no quieras perder el puesto en la sinagoga tal vez no quieras dejar de ser el cantor pero mira hay tantas maneras de servirle a nuestro Abba Kadosh Kadosh Bahu que que no importa eso lo importante es que te salves que te salves eso es lo importante vamos a cerrar nuestra tanag que te salves que te salves